Querido Ministro de Transporte de la Nación, amigo Guillermo Dietrich, queridos Intendentes de La Ciguera y de Río Cuarto, que nos acompañan, Diputados Nacionales, Adriana Nazario, Nicolás Mazot, Agustín Caleri, Señora Directora de Relaciones Institucionales de Aerolínea Argentina, querido piloto, que los trajo sano y salvo a todos, pilotos de Aerolínea y Autral son muy buenos, son muy buenos pilotos. Los legisladores provinciales que nos acompañan, querido Roberto Urquía, que nos acompaña, que es un baluarte acá como empresario, como persona del sur de Córdoba, demás Intendentes, Jefes Comunales. La verdad que hoy es un día histórico para el Imperio, es un día histórico para el Imperio del Sur porque recupera un vuelo que era absolutamente necesario para la capital alterna de la provincia de Córdoba. Y recuperar este vuelo significa una mayor conectividad para Río Cuarto y para toda esta región. Y además es histórico y es central porque Río Cuarto es la capital agroalimentaria de la provincia de Córdoba. Aquí va a tener sede la agencia de innovación que hemos puesto en marcha en la provincia en todo lo que se refiere a agroalimentos. Yo le quiero agradecer a Roberto Urquía su empuje y su participación como empresario importante de toda nuestra Argentina para que esa agencia sea una realidad aquí en Río Cuarto. Así que se imagina, el Imperio con la agencia que le va a consolidar el ser la capital agroalimentaria de Córdoba, con el vuelo y con la autovía de la 36 que Dios mediante, antes que finalice del año que viene, estará terminada. Yo espero, hoy cuando iba para el sur, venía volando por arriba de la autovía. Espero realmente que tengamos antes del fin de año el 92% de la autovía terminada y reitero el agradecimiento al Gobierno Nacional por el aporte que va a hacer para que podamos hacer la autovía. Porque esto nos permite también concretar otras obras en la provincia. El aporte del Estado Nacional nos permite ampliar la cantidad de obras viales que vamos a hacer y estamos haciendo en la provincia. Me parece, por lo tanto, que hoy es un día de fiesta para la capital alterna de Córdoba, es un día de fiesta para el sur cordobés, es un día histórico para el imperio del sur de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!